En Santa Rosa, vivamos la vendimia y la 35ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. Viernes 23 de diciembre, 21 horas, Bendición de los Frutos, Plaza Departamental 25 de Mayo, Villa Cabecera. Jueves 29 de diciembre, 21 horas, Día Blanca de las Reinas, en Avenida Eulalia Calderón de las Catitas. Viernes 6 de enero de 2017, 21 horas, Fiesta Departamental de la Vendimia, Mil Deseos de Vendimia. Elección y coronación de la Nueva Reina del Departamento de Santa Rosa, en el Club Social y Deportivo La Dormida. Con la actuación de Leánicos, Musiqueros, Los Chimeno. Y el sábado 7 de enero, 35ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco. Con la actuación de Orozco Barrientos, Armando Navarro, La Rienda y Los Nocheros. Si te verás bailando lo que en cada amanecer, como me pida la danza muy adentro. Invita Municipalidad de Santa Rosa, entre todos podemos.